¿Y cuánto dinero han podido mover? Si tú creas que hicieras una cifra... Eso es totalmente incalculable. Por encima de 100 millones de euros. Bueno. A ver, que la gente puede decir que pensar que es mucho 100 millones de euros. Yo creo que son muchos. ¿Qué cifra? Cálculalo en billones y a lo mejor nos acercamos más. A ver, en billones de euros. Billones de euros, sí. Y no estoy exagerando nada. Saludos, Román. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Julián. Buenas tardes. Bueno, a ver. No sé por dónde empezar. Yo, por... Es decir, aquí ya lo he dicho alguna vez que me gustaría algún día, si no, no días como hoy, que tenemos muchos temas. Si no, a lo mejor algún jueves, de estos que Carlos no puede, pues elegir un tema y tratarlo en profundidad. ¿Vale? Porque yo ya tengo fama de ser un poco retorcido y hallar muchos tentáculos a todo. Bueno, pues soy un aprendiz comparado contigo. Y simplemente, si te parece, vamos a... Si algún día yo creo que es interesante, ¿no? Sobre todo para ver, seguir el rastro de, por ejemplo, del Yunque o de estas empresas, pantallas del Partido Popular que han usado como corrupción para blanquear dinero. Y vemos, y si te parece, como es lo más reciente y lo más nuevo, si te parece, vamos a ver... Y de hecho, voy a compartir el hilo. También os recuerdo que tiene un canal de Telegram llamado Tirando del Hilo, donde también podéis seguirlo, donde normalmente pues publica alguna de sus investigaciones. Dentro de poco, espero que lo tengamos publicando en Pandemias y tal. Así más o menos hemos quedado. Así que, bueno, también estamos trabajando en un proyecto internacional. Ya trabajamos, colaboramos en otro anterior. Y simplemente para... Bueno, ya siguiéndole en redes sociales se puede ver el trabajo que hace, la profundidad que tiene. Y entre otros trabajos, ha colaborado con Matarice, la serie colombiana que, bueno, creo que acabó con el uribismo. Creo que en la tercera temporada, en la cual ya se abre más... Habla de las redes internacionales del uribismo. Y, evidentemente, conectado con Vox, incluso con organizaciones ultracatólicas. Pero, bueno, algún día... Creo que no tengamos tanta... Es decir, que tengamos tiempo, podemos desarrollarlo bien. Y si te parece, te voy a preguntar por esto, que ha saltado la noticia, pero que ayer ya hablamos algo de ello y que, en todo caso, tú has ido mucho más allá. Se descubrió que la número 3 de Parla, la que era concejala de Vox Parla, pues no solamente fue descubierta con... Bueno, con material, sustancia como cocaína, incluso armas cortas, incluso la instalación para instalar 5.000 plantas de marihuana, etcétera, etcétera. Y si tú lees algunos de los artículos, dice que el papel, en este caso, de Ana González Martínez era el de blanquear el dinero y crear una especie de red societaria. Bueno, si te parece, vamos a ir siguiendo y te dejo ya, te doy la palabra, Román. En una primera aproximación, aunque ayer estuvimos hablando de ello, aquí hablas de cuatro empresas, que son las que estuvimos hablando ayer. Y, de hecho, estos días lo hemos estado hablando por privado y hemos descubierto alguna cosa. Una de ellas es un bar. Yo decía un poco la broma que, igual como en Breaking Bad o esto, cuando tú vas a blanquear dinero de la droga, necesitas poner local. Y una de las cosas es poner un bar o poner algún lugar. Bueno, ¿cuáles son estas empresas y cuál es la conexión? Porque aquí vemos que más abajo incluso ves cómo vemos que hay colaboradores con Ana en la creación de estas empresas que ya han colaborado con personas vinculadas a José Mariano. Bueno, si quieres empezamos por las empresas que están a nombre. ¿Cuál sería el desarrollo y cuál es la vinculación con esta empresa de Ana González Martínez y cuándo? Sí, bueno, la primera que aparecía en el currículum y que me hizo saltar un poco las alarmas era Mecanizados Flomar, que como tú bien dijiste ayer, está ubicada en el mismo sitio que una de las que ha abierto recientemente, LMA Manufacturing. Ahí lo vemos. De hecho, hay una curiosidad, es que en sus redes sociales Ana Martínez pone LMA Manufacturing, pero en el portal de transparencia del ayuntamiento pone que trabaja para Mecanizados Flomar SL. Es decir, ¿cuál sería el intrínculo y de por qué parece que es la misma empresa? ¿Cuál es la vinculación entre estas dos empresas? La vinculación es que las dos están ubicadas en el mismo sitio, en la calle Caoba del polígono industrial de Éboros, como las fotos que mostraste tú ayer. Incluso, perdona que te comente, tenía un domicilio, también ha cambiado domicilio, porque estaba en Yelex, incluso estuvimos viendo, y precisamente fíjate que las tres localidades que han dicho donde repartían droga era Parla, donde también tiene domiciliada un bar y otras propiedades, y donde han estado tanto LMA como Mecanizados Flomar, el domicilio anterior era en Yelex. Es decir, que al final Boros y Yelex, los sitios donde se reparte droga, han sido los domicilios de estas empresas. Sí. Yo creo que el cambio de nombre se debe a que Mecanizados Flomar ya está disuelta. Y ahí, digamos, el que llevaba la voz cantante era su hermano. Luego hablaremos del hermano, porque a mí me parece muy importante a qué se dedican las empresas del hermano y la relación que tiene con la trama del oro de la comunidad valenciana. Una trama que se dedicaba a la compraventa de joyas y metales preciosos, que luego fundía y que mandaban a Suiza y allí era donde la blanqueaban. Vale, esto lo tiene más adelante del hilo. Esto lo podemos ver más adelante porque creo que es interesante. Vale, si te parece, vamos a terminar. Vamos a ir primero con la candidata de vos y luego, si te parece, damos el salto al hermano que podría tener vinculación con empresas que ya han trabajado en el blanqueamiento de dinero, una de ellas de oro, de los casos de corrupción. El caso de Valencia, que era una mafia que llevaba tantos años robando que ya lo hacían... Presuntamente siempre. Presuntamente. Siempre, sí, esto lo recuerdo. Todo lo que hablemos siempre, esto nos lo dice Cristóbal muchas veces, bueno, todo lo que digamos aquí siempre es presuntamente, por las dudas, pero gracias por recordarlo, a ver si nos vamos a meter... No, más que nada porque este tema todavía está bajo secreto de sumario. No hemos podido acceder ni a quiénes son los otros dos detenidos entre los que se puede encontrar a su hermano. Más que nada por la relación societaria que mantenía con la concejera de vos. No creo que las actividades de ambos estén disociadas. Vamos ahora con esta primera parte de la trama. Si te parece, aquí hay una cosa que yo ayer me... Todos estos son supuestos y sospechas, pero digamos que yendo con Ana González Martínez, la persona más cercana y que parece que era la cabecilla, era su marido que es, y esto es muy curioso, es alguien que trabaja en la Guardia Real que por lo visto no tiene mal sueldo, pero que tenía una excedencia y se había dado de alta de autónomo. Pero a mí lo que más me sorprende de todo es que en su perfil de Facebook, en el perfil donde se suele poner la cara, tiene la foto de la nave industrial, precisamente, intuimos, suponemos que es la de Flomar, que hace alguien, aparte, es el momento en el que se dio de baja de la Guardia y que se dio de alta de autónomo, y como mostrando que ahí hay actividad, como que ahí hay gente trabajando en eso y luego lo que hemos descubierto y una de nuestras sospechas es que seguramente ahí es donde se muevan, luego se ha descubierto que había armas cortas, sistema de vigilancia, perros de presa, para proteger, bueno, pues donde, parecía que era uno de los sitios de distribución de la droga, ¿no? Sí, sí. O por lo menos uno de los sitios de tránsito, de almacenamiento, distribución, pero claro, lo que te digo, todo esto supuestamente, ya iremos avanzando un poco, yo sigo investigando algún hilo por ahí que queda suelto y que nos puede llevar también a algún sitio bastante curioso. Bueno, vamos con las otras dos empresas, luego seguimos tirando del hilo porque nos puede llevar a sitios insospechados, pero aquí hay otra cosa que me llamó bastante la atención, es que esta empresa, Rajen Mecanizados SL, supuestamente, el objeto de esta empresa tiene que ver con temas de cuestión que parecería que sería de la empresa anterior, algo así como temas industrial, metálico, etcétera, pero si vamos a Google, el domicilio fiscal nos lleva a una casa, a un segundo piso de Parla, lo único que al lado había un asador de pollo, no sabíamos, pero en realidad no debería de, si nos recordaba lo de hermanos pollo, lo de pollo hermano, no de Breaking Bad, pero en realidad en realidad la sede es un segundo piso del número 27, creo que es de la calle Isabel II, creo de Parla, ¿qué sentido puede tener ese o qué explicación le puedes dar a que un sitio supuestamente que se dedica a labores industriales, mecanizados, relacionados con el metal, sea un domicilio o un segundo piso de una planta? Son prácticas habituales en las tramas de corrupción, no solamente el tener empresas domiciliadas en pisos francos, vamos a llamar, o propiedades que tienen los implicados para despistar, lógicamente, date cuenta que esta gente, lo que hemos descubierto hasta ahora puede ser la punta del iceberg, puede haber muchísimas más empresas a nombre de testaferros o de otros implicados en la trama que no hemos llegado a detectar, o sea, estamos en una primera fase, digamos. De hecho, aquí hay una frase que dice Susovich, que yo creo que tiene otra razón, siempre hay que seguir el dinero, no follow the money, que es un poco lo que tú haces y que poca gente hace que al final te lleva al final de la madriguera, ¿no? Claro, claro, siempre hay que seguir la pista del dinero, más que nada porque al ser dinero negro lo tienen que blanquear, y para eso necesitan una serie de instrumentos entre los cuales están estas empresas que lo que sirven es para devolverlo al circuito legal después de pasar por estas supuestas actividades que serían legales. No descartes que estas empresas de mecanizados tuvieran una actividad normal y camuflasen entre esas actividades. Ingresos, gastos, todo eso. Claro, facturas falsas. Ya te digo, todas estas prácticas son muy habituales en las tramas de construcción. Vale, vamos con la, si te parece, con la última empresa, hostelería LMCVSL, que es, creo, si no me recuerdo mal, creada en marzo de 2023. Claro, nosotros estuvimos viendo el domicilio y nos llevaba, claro, si te vas a Google, pues, en Google no está actualizado, son fotos de hace unos años, y era Elite Grill State, algo así, que era un local, parecía latino, ¿no? Y decíamos, bueno, buen local para distribuir drogas, pero parece que a lo mejor no iba por ahí los tiros. De hecho, si te vas al perfil en redes sociales de Ana González Martínez, vemos cómo le ha dado muchísima publicidad a un bar que se llama A lo Loco, que no es latino, sino que es claramente nacional y la insignia de Vox iba ahí, claro, con hamburguesas, con banderas de España, recitales flamencos, etcétera. Bueno, que evidentemente lo que está claro es que es raro que en un año y medio vaya creando un montón de empresas, parece que le llueven los millones a borbotones, pero, ¿cuál es tu hipótesis de alguien que, es que, es como, ¿cómo se puede meter a alguien si ya trabaja en un ayuntamiento y recibe un sueldo de Vox? Si ya recibe dinero de Flomar, que también trabaja como responsable de recursos humanos y calidad, algo así, y luego te mete en un bar. Bueno, ¿cuál es tu hipótesis de este emprendimiento, en este caso, hostelero? No, lo apuntabas tú ayer también. Tú tienes una cantidad de dinero negro que te va entrando de manera regular e ingente y tienes que camuflarla. Es muy habitual también en las tramas de corrupción que recurran a empresas de hostelería. Más que nada porque es muy fácil camuflar el dinero. Nadie va a controlar la gente que entra en tu bar. Tú, al final del día, querías hacer tiques y hacer una facturación hipotética donde vas a camuflar un montón de ingresos. Ya tengo que veremos multitud de tramas de corrupción que recurren a negocios de hostelería para blanquear el botín. Vale, si te parece, terminamos con el hilo que volvemos a las dos empresas estas que hubo cambio de nombre, Flomar, LMA Manufacturing, que aquí hay un nombre que aparece en este cambio de nombre, es decir, que incluso, si no me equivoco, había, es decir, la empresa LMA Manufacturing antes tenía un nombre diferente, parece que había una reconversión de una, yo supongo que es una empresa de Francisco Gómez Fructuoso, que es una persona que se encarga a hacer empresas pantallas y dárselo hecho a gente que quiera blanquear dinero, ¿no? Y de hecho, uno de los casos de corrupción que tú has investigado, porque tú llevas prácticamente, por lo menos, una década investigando las empresas pantallas que están detrás de estos casos de corrupción, antes del PP, ahora también parece que de Vox, y aquí aparece un tipo que es Juan Picón, Garcián Leánis, que también parece que pudo ser cliente de Francisco Gómez Fructuoso, que al final es una de las personas de confianza dentro del Instituto Atlántico de Gobierno de José María Aznar, en esa empresa, ¿no?, que luego tiene colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, propiedad del Ingeniero de Cristo, pero cuéntanos esto de Francisco Gómez Fructuoso, ¿quién es y qué tiene que ver con Juan Picón o, bueno, en este caso, con el Instituto Atlántico de Gobierno? Sí, una práctica, vuelvo a hablar otra vez, a lo mejor tenía que haber explicado un poco cómo funcionan estas tramas y cómo se abastecen de sociedades preconstituidas, que es la función que cumple nuestro amigo Fructuoso, vamos a llamarlo así. Sí, a Fructuoso le vengo siguiendo la pista ya desde hace diez años, diez o doce años. Su relación con Juan Picón de Leánis, ya fallecido, y que fue socio de hasta 2018, de José María Aznar. Bueno, de hecho, junto a Figaldo Lobo fue el que montó el Instituto Atlántico de Gobierno junto con José María Aznar, su hijo, y del que, por ejemplo, tiene acciones Laschetti. Bueno, tenemos que hablar más de estas cosas porque Laschetti, como bien sabes, ahora que se está hablando de la campaña de Madrid, fue incluso, bueno, dimitió después de todas las movilizaciones de la marea blanca de ese primer, bueno, arranco, digamos, arrancar de la sanidad pública o una privatización salvaje y tuvo que dimitir después de las movilizaciones masivas de médicos y él se refugió en la Universidad de Atlas Network, que está en Centroamérica, que es la Francisco Marroquín, es decir, que es alguien de esta red internacional de la que hablamos y donde el Instituto Atlántico de Comienzo tiene un papel fundamental que es formar a líderes políticos de derecha y hacer ese networking que luego, pues también, entre otras de las cosas que hacen es blanquear dinero porque hay una cosa también que hace esta red o en realidad las networks cada vez que salen los Panama Papers o los Pandora Papers casi todos los vinculados con la política están dentro de esta red, ¿no? Y así hemos visto como Guillermo Lasso, que por cierto, hoy ha nombrado convoca las elecciones en Ecuador, el único presidente de derecha que quedaba en América Latina y luego hemos visto cómo aparecen pues Macri, Sebastián Piñera, es decir, toda esta red de políticos vinculado a esta red también internacional de Atlas Network pues también aparecen en casos de dinero en paraísos fiscales, ¿no? Pero bueno, perdona que te haya interrumpido con lo de Laschetti pero dale, dale, dale caña. Nada, te mencionaba Laschetti porque curiosamente Juan Picón de Leán y Cintuoso están en el origen por ejemplo de IDC Salud que fue una de las principales beneficiarias de la privatización de la salud madrileña, de los hospitales y de los servicios de salud madrileños. Claro. que surte con contratos a dedo millonarios Ayuso también lo hacía con Esperanza Aguirre y luego pues ese dinero que le viene dinero público luego lo invierte pues en medios de desinformación como el debate, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo ese manejo de dinero esa plataforma pantalla que en caso de corrupción pues tienen que ver pues con el gran negocio, ¿no? que es pues lo que queda público dárselo a los amiguetes, Aquí lo curioso es que Juan Picón y Fructuoso no tienen una relación casual. O sea, no es que Fructuoso le comprase empresas a Picón o que fabricase perdón o que fabricase empresas para Picón sino que se ve cómo ambos coinciden en más de 50 empresas en el Borme muchas de ellas sabes que están directamente implicadas en concesiones no solo en la comunidad de Madrid sino en otras comunidades de servicios públicos o incluso están implicadas en la compra de viviendas por parte de los fondos buitres. No es una relación puntual. Juan Picón y Francisco Gómez Fructuoso tienen más de 50 empresas juntos. Sí. Evidentemente bueno no hace falta ser mulitos para darse cuenta que hay algo raro. Claro, claro las fabrican vamos digamos que las constituyen las ponen en marcha y luego las venden a estos otros clientes que son los que al final reciben las concesiones públicas. Bueno si te parece vamos a ir un poco más allá porque aquí haces el Instituto Atlántico de Gobierno SL es la principal empresa del presidente José Mariana que también figura su hijo José Mariana bueno aquí hace una red donde también aparece la Púnica Gürtel Madrid Network el Ibima incluso la Kitchen bueno esto ahora lo están viendo la gente que nos está viendo bueno ¿qué tiene que ver aquí la Púnica la Gürtel con lo que hemos hablado anteriormente? Digamos que bueno la dinámica de estas tramas de corrupción ha ido cambiando a medida que ha ido cambiando la ley que regulaba estos viveros de empresas pero normalmente y como se querían impunes hasta 2010 todos se nutrían de sociedades en los mismos viveros en concreto eran el de Luis Miguel Triguero Gómez implicado en la Gürtel el mayor proveedor de sociedades de Balín de Correa y de toda la mafia que estaba ahí metida digamos que hacía una especie de testaferro ¿no? de empresas pantallas para que no aparecieran los nombres quizás de quien realmente se beneficiaba ¿no? o no sé porque aquí mira aparece este señor de luego Francisco Gómez Frutuoso Rosario Pérez Gómez y Ullastres García Juan José entiendo que estos son personas que se encargan de hacer empresas pantallas para que sea muy difícil seguir el rastro del dinero pero que en este caso este tipo de pantallas si tú tuvieras que hacer una cifra de dinero que hayan podido mover es decir por lo que entiendo me estás diciendo que estas personas han creado empresas que se han beneficiado que están presentes tanto en casos de corrupción en la Púnica como en la Gürtel ¿no? y aquí pones diferente eso los puedes encontrar repartidos por la mayoría de las tramas de corrupción que hay en este país ¿y cuánto dinero han podido mover? si tú tú dices una cifra eso es totalmente incalculable por encima de 100 millones de euros bueno a ver que la gente puede decir que pensar que es mucho 100 millones de euros yo creo que son muchos cálculalo en billones si a lo mejor nos acercamos más a ver en billones de euros billones de euros sí y no estoy exagerando nada más de mil más de mil el 80% del dinero de la corrupción en este país corre por estos circuitos el 80% no no hay cifras actualizadas de del dinero que mueve la corrupción en este país pero acotemos un poco el tema y hablemos de la corrupción política que mueve cientos de millones de euros al año pues tú calcula que un 80% se mueven por estos circuitos es decir igualmente esto se usa no solamente a nivel político sino en en otros ámbitos todo lo que movimiento para ilusión fiscal para blanquear dinero algo tráfico trata de blancas cualquier y además una vez que entras en estos circuitos tú ya no sabes con quién o quién va a blanquear tu dinero o quién va a hacer una operación para que el dinero que tú has ingresado en esa trama vuelva otra vez al circuito legal muchas veces incluso si usan los fondos buitre que son apartamentos estancos donde ciertos empresarios pueden meter parte del dinero hacen el circuito a través de los paraísos fiscales y vuelven a entrar otra vez en el país a través de estos fondos ahí hay un montón de derivadas de las que podríamos hablar bueno si te parece vamos con el otro tema que habíamos hablado estabas apuntando que había ahí una que se puede seguir investigando con el hermano mecanizado Flomar la empresa Toledad en la que su hermano José Carlos González Martínez era administrador solidario hasta el 12 de julio de 2022 que comparte domicilio como habíamos dicho del MA Manufacturing sociedad de la concejala que es administradora única bueno ese punto nos sirve de referencia para digamos esta esta información este tweet que dices aquí para que nos explique el hermano de la concejala de Vox en Parla González Martínez detenida por tráfico de droga tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales aparece vinculado a uno de los socios de Miguel Fernando Rueda y Ole Grot implicados en la operación Plan Oro bueno que es esto aquí nos hace otro gráfico de estos que bueno podéis verlo en el hilo porque hay un montón de gráficos y de en eso pero que es esto de Plan Oro y quienes son Miguel Fernando Rueda y Ole Grot que están vinculados al hermano de Ana González Martínez bueno lo primero que me llamó la atención fue la relación del hermano con uno de los socios de Ole Grot y de Miguel Rueda Miguel Rueda y Ole Grot son dos gestores de un fondo riesgo norteamericano JCI que adquirieron a Nicolás Chopov el líder de la trama esta de blanqueo de dinero a través de casas de compraventa de joyas y metales preciosos pues resulta que el hermano de la concejala de Vox compartía dos empresas con un socio de esta gente dos empresas de mecanizados que tenían la posibilidad vamos y los medios para fundir los metales y convertirlos en lingotes que era lo que hacía la trama estas empresas de mecanizados suelen tener hornos de fundición donde pueden fundir las joyas y el modus operandi era fundirlo fundir estas joyas convertirlas en lingote los lingotes los mandaban a Suiza y allí hacían un proceso de lavado a través de sociedades interpuestas para devolver el dinero otra vez al circuito legal lo que me extrañó en principio fue que el socio del hermano estuviera relacionado con estos dos personajes que además están implicados en otras tramas que sería ahora muy largo de contar que llegan hasta los socios del comisario Villarejo de Adrián de la Joya y hasta el caso del pequeño Nicolás aquí comparto el gráfico esto ya sería como siguiendo el rastro que empieza por la operación Plan Oro y que no sé si son como empresas pantalla y algunos de los nombres que has dicho bueno ahí haces como diferentes conexiones incluso aparece por aquí Eduardo Inda y Ok Diario Gedesco aparece por aquí el rey Juan Carlos aparece aquí también personas de nacionalidad venezolana o colombiana no lo sé creo que son venezolanos y aquí el pequeño Nicolás incluso perdona que te interrumpa porque lo de Venezuela es muy curioso porque tú estás cansado de hablar de este fenómeno de la transposición de cómo el PP achaca a los demás los operativos que ellos mismos generan y el tema de Venezuela es muy curioso porque ya desde la Gürtel Correa una forma de blanquear dinero era mandar a Venezuela donde invertía en vivienda social y luego devolvía el dinero otra vez hasta aquí bueno hay rastros de Ramón Blanco Balín de alguno de los testaferros de Bárcenas y bueno si nos metemos ya en el universo que tú has mencionado de los socios de la PSDVA a los que trataron de reclutar las cloacas para implicar a Pablo Iglesias y a Podemos en la filiartación de Venezuela pues veremos que toda esta gente usaba estas mismas vías incluso los mismos viveros de empresas para lavar el dinero claro es que digamos que hay una cosa que es flipante que es la cantidad de miles de millones que han robado de Venezuela miembros del gobierno o de PDVSA que se han ido y que son chantajeados como diciendo oye sabéis lo que estáis haciendo con el dinero hemos seguido el rastro porque algunos vinculados con la DEA gente como el Pollo Carvajal que está perseguido por haberse metido en temas de droga o personas por movimiento de dinero creo que trabajan en el FMI también de asesor Martín Rodil el cabecilla de esta red de extorsión que también colaboraba con la policía patriótica y bueno gente de este tipo y que al final tenían también conexiones con estos medios y lo que me sorprendía era eso que al final movían el dinero por unas cantidades de dinero tremendas y que eran encubiertas por las autoridades en España a cambio de que dijeran o dieran información si no buena e incluso falsa que pudieran implicar si no una vía judicial ellos incluso decían gente de la DAO para que entre en el tracto jurídico y una vez que entre en el tracto jurídico pues con eso ya tenemos la excusa para hacer las campañas mediáticas es importante no sé por aquí aparece diferentes figuras pero es verdad que como tú dices en ese principio de transposición precisamente los que han robado una cantidad de dinero brutal son precisamente gente importante en la oposición al gobierno o que articula un poder económico importante o que tienen esos con la derecha aquí en España que si nos tuvieras que resaltar algunos de ejemplos de hasta donde llega el poder del exilio venezolano que no solamente hace oposición a Maduro sino que también tiene una red importante de poder aquí en España ¿no? Sí y además otra de las cosas que he ido investigando y donde se ve muy claramente que no solamente las cloacas le ofrecían impunidad sino que les facilitaban redes ya constituidas en nuestro país para que la basen el dinero o sea no solamente ofrecían esa impunidad o decir mira si colaboráis con nosotros pues todas estas movidas que estáis montando por aquí van a pasar desapercibidas sino que les llegaron a ofrecer sus propias redes para que las creasen el dinero hay un capítulo hay un capítulo muy curioso que ha pasado desapercibido y es que el actual tesorero del PP del que prácticamente no se habla y que fue el presidente de la diputación de Ávila y uno de los padrinos de Pablo Casado tuvo alojados a estos venezolanos en el hotel de los Velada el hotel el mejor hotel que hay en Ávila un hotel de lujo en un palacio medieval lo estuvo alojados un mes a gastos pagos coincidiendo con las fechas en que se estaba elaborando toda la trama contra Pablo Iglesias del informe PIS ya tengo esto en el público diario 16 en su momento y curiosamente rectificaron algunos de los párrafos menos mal que capturé a tiempo la noticia y modificaron algunos párrafos del artículo donde implicaban al tesorero y al final al único que mentaban era a un diputado por Ávila Rodríguez Sagún al que digamos le atribuían el que incluso hubiese pagado las facturas del hotel de estos venezolanos y de todo el séquito que llevaban guardaespaldas asistentes bueno creo que tuvieron ocupadas prácticamente todas las habitaciones del hotel durante un mes bueno no sé si te queda algo por cerrar no sé si ha quedado si hay algún elemento importante por ejemplo de lo de de los del hermano hasta donde no sé si te queda algo por investigar o hasta donde crees que puede llegar esa red pero parece si tú tienes certeza que el hermano que podía ser un punto ya que tenía otros socios y que le hayas facilitado a la hermana empezar a usar este tipo de plataformas pantalla porque parece que el hermano ya sí que tenía trato con personas que ya llevan tiempo dedicándose a esto estoy en ello pero ya te puedo adelantar que por ejemplo una de las empresas que adquiere el hermano se la adquiere a Pastrana María Elena García Pastrana que si te fijas en el gráfico pues está implicada ya fue investigada en su día por una operación de viviendas de la iglesia a una fundación a la fundación Fusara también se la investigó como posible testaferro de Fran Rivera y también proveyó de sociedades a Miguel Durán un alto cargo de la comunidad de Valenciana que también recibido durante la pandemia un contrato de 1,4 millones por un servicio de emergencias de atención telefónica Es tanto María Elena García Pastrana por ejemplo Vanessa Durán Mesa me suena un montón incluso de ser testaferro de estas empresas que se han dado el contrato creo que ya lo estoy hablando los contratos a dedo durante la pandemia en Madrid se le han dado el contrato y son empresas creadas como que se las pone al servicio creo que incluso no sé si esta misma Vanessa Durán estaba en la empresa del hermano de Ayuso del amigo de Ayuso en la cual estaba el hermano no sé qué Sporting Investment o algo así esa es una y luego María Elena García Pastrana sería un personaje parecido a Vanessa Durán que crea empresas o tiene otro perfil diferente Sí, no, no ambas tienen viveros de sociedades y se dedican a vender empresas preconstituidas Vanesa Durán Mesas que ya la hemos encontrado en 100.000 tramas de corrupción no solo al amigo de Ayuso sino al jefe de Ayuso también lo proveía de empresas y es curioso porque el socio del hermano de la concejala también adquiere alguna empresa es este que está fumándose un puro simpatizante de Vox Exactamente Perdona ¿en qué otras empresas ha trabajado? Tiene me parece que son 23 23 empresas aquí pone Ideal Development SL Reality Partners y aquí sí que está Ole Groth que es el que había trabajado en la trama del oro Sí, Ole Groth y Miguel Rueda Miguel Rueda hay cosas que seguramente se puedan descubrir más cosas pero ya con esto por lo menos da buena pista de por dónde vienen los tiros y que aunque no haya sido muy publicado está claro que tienen su papel no es casualidad que desde hace años y medio empiezan a crecer empresas como Sete y que aparezcan gente que se dedica a esto en otras tramas de corrupción así que bueno no sé si quieres despedirte con alguna conclusión de lo que hay detrás o de lo que cosas que puedes terminar descubriendo que aún no sepa Empiezas como te digo tirando del hilo y dónde puedes llegar eso ya porque no sólo hay que investigar la trama nacional sino la trama internacional lo que muchos de estos viveros facilitan también a sus clientes son conexiones internacionales creando empresas en paraisos fiscales o en sitios donde la tributación fiscal es mucho más laxa le facilitan digamos todo el circuito de lavado para que puedan otra vez reintegrar el dinero ya limpio al circuito legal te hago una pregunta antes de despedirte que preguntan por aquí que bueno hace una concreta pero preguntan si alguna de estas empresas está implicada con los chanchus de José Luis Moreno sí 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 claro bueno cuéntanos Vanesa Duran Mesas también le facilitó empresas por ejemplo al narco que estaba implicado en la trama de José Luis Moreno y a una de las bueno y a la secretaria de su principal socio que también se dedicaba a a lavar a crear entramados societarios para lavar el dinero del ventriloco yo creo lo que sí creo que sería interesante es que un día dedicáramos un ratito para que a la gente le fuera más fácil comprender cómo funcionan el modus operandi de de estos viveros de empresa y a contar el caso curioso de algún porque esta gente como su actividad es legal y se supone que ellos no son responsables de a qué dedican los clientes la empresa que compran sería interesante ver el caso por ejemplo de Ramón Cerda San Juan que digamos es el creador de empresas más prolífico de este país y cómo funcionó hasta que un juez valiente decidió intervenir las comunicaciones y claro todo eso toda esa disculpa que hacía que se libraran los juicios de estar implicado de que yo yo vendo la empresa pero no esto es lo que dice en todo dice mi trabajo yo hago empresa y yo las dejo limpias yo lo que hagan luego con ella es como claro es como el que vende arma o al final lo que descubrieron esas grabaciones en las que bueno luego podemos ver el sumario del juicio porque es curioso porque aparecen los socios de fructuoso y esta gente hace negocios hacen negocios entre ellos al igual que que el rey Puyol y Correa utilizaban Arturo Fasana porque la cobertura que le daba al rey para para meter el dinero negro en esas empresas a ellos les hacía sentir totalmente a salvo de cualquier investigación fiscal bueno es que ya digo que deberíamos de dedicar un ratito si algún jueves cuadra por no estar cortados con el tiempo pues dedicamos y yo creo que también también vinculaciones con el tema del yunque en América Latina los brazos bueno hay muchos temas por hablar pero bueno ya era hora que viniera porque aquí lo están diciendo que muchas veces lo hemos estado hablando así que bueno esperamos tenerte pronto por aquí y también escribiendo en Pandemia Digital algún artículo ¿no? si si cuando quieras prepara para las denuncias bueno habrá que preguntar a Cristóbal o que lo revise Cristóbal antes de publicarlo de que nos podamos cobrar las espaldas pero sí además esta gente es poderosa por dinero que no que no sea y realmente la justicia vale vale bastante dinero pero bueno en todo caso por aquí te mandan te dan las gracias por tu trabajo y que bueno a ver si vuelves a ver si vuelves pronto así que lo he dicho Román un abrazo fuerte nos vemos prontito cuídate igualmente gracias a ti chao llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias a los Gracias por ver el video.